El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas es como una fotografía que se sacará en todo el país en el mismo momento, a la hora cero del miércoles 27 de octubre. Ese día vamos a censar a todas las viviendas, hogares y personas que hay en todo el país. Es tan importante la tarea que realizaremos ese día que el miércoles 27 de octubre será feriado nacional. Está bien, porque así podemos encontrar a la gente en sus casas. Bueno, de ayer fue algo que yo no me lo esperaba. Yo todavía la desperté a Vero y le dije, qué humor negro, qué chiste malo. Y después empecé a cambiar y a cambiar y a cambiar y cuando caí en que Néstor había fallecido, me pareció algo increíble. Era respetable en todo, en todo. Yo no tuve una gran amistad con él, pero lo poco que tuve contacto me pareció un tipo que se la jugaba por sus ideales. Y el que se la jugó por sus ideales fue el Che Guevara, que es mi ídolo. Y la verdad que Néstor tenía muchas cosas del Che Guevara.